En Tumbes, personal del sector salud evaluó a los pobladores de las zonas aledañas al almacén de Linrena que resultara incendiado y en cuyo interior se guardaban insumos químicos. Se prevé enterrar adecuadamente los restos siniestrados para evitar la formación de un foco de contaminación. Equipos médicos pertenecientes a la Dirección Regional de Salud y del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría fueron desplazados a las zonas cercanas al incendio del almacén de Linrena a fin de evaluar los síntomas presentados por algunas familias por presuntamente inhalar sustancias tóxicas. Daniel Saldaña, representante del CENASA, informó que han determinado que los restos de maquinarias e insumos quemados sean enterrados con un elemento aislante, ello para evitar que se genere un foco contaminante. Digamos que no hagan un impacto negativo al medio ambiente, justamente en este momento nos estamos reuniendo para tener una reunión, para hacer algunas decisiones de tipo técnico. Y entonces lo único que yo puedo decirle es que vamos a hacer todo lo que sea necesario para que esto no repercuta negativamente en la población sobre todo, que es lo que tenemos que cuidar más. El comité de emergencia que visitó a los afectados por los gases estaba conformado por personal del sector salud, CENASA, Defensa Civil e INRENA. Ellos colocaron arena en los alrededores para evitar que los restos quemados lleguen al sistema de desagüe. sein ya estánd pero. Centro, la cantidad de militantes campan 1400 испolos. Juntos efforts a mantempos disfrutar en los congregantes en los alrededores para que los Senate hab python han владaciados, educación social y hurt secondos u. Nosotros.